Hola que tal a todos mis amigos de YouTube Este, un saludo a todas las personas que me conocen y las que no me conocen pues igual no Algún día me van a conocer Entonces ahí está, ya tengo más sueño que nada, ya son como las 3 de la mañana Pero tengo ganas de cantar esta canción porque me gusta Bueno, le gustan todas Pero vamos a checarle a ver que tal nos salen Un saludo a mi Tusa, a mi Chofis, a mi Allenton y a mi E. Venga bien, 4 Sirios Cuatro Sirios encendidos hacen guardia a un ataúd Y en el secuestro atendido El cadáver de mi amor ¡Ay! ¡Qué dolor tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro Sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra vagarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mate impuremente Y tú mataste mi amor A través de la montaña A través de la montaña Voy cargando mi atador Y regaré por mi llanto Una tumba y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro Sirios También de luto vestidos Llorando en mi corazón Llorando en mi corazón Como sombra vagarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impuremente Y tú mataste mi amor No se mata impuremente Y tú mataste mi amor ¡Era!